Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas un ritmo Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca Poca palabras no me tocan y adentro hay un volcán Y pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Oh, 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 oh Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar You say you wanted to ah, ahora tú no me dan ah Quisiendo tocarte, besarte desnuda, me tienen cuajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda, borracho no dudes Bebe mi rubín a su vez, así que yo tuve que beber enloquecer Y yo te amaré, te amaré por siempre We all sing together to a dreamy melody When they call out Jane's partner, and you once away from me Now my heart feels so empty, as I gaze around the floor And I keep on changing partners, till I hold you once more So we dance for one moment, and too soon we have to part In that wonderful moment, something happened to my heart So I keep changing partners, till you're in my arms and down Oh my darling, I will never change partner, you say Well I am sorry, I am sorry, you say ¡Suscríbete! 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 Chachacharangyap